¿Sabes cómo? Usted es un chon-man, de verdad que es un chon-man, es un hombre que donde llega pone una energía increíble y ahora en Miami estuviste haciendo unas tomas de homenaje a la bandas, a la bandilla, perdón. Temazos, de verdad que nos hemos complacido en la página de artistas nacionales poner todas esas cosas tan lindas que estuviste haciendo y que sé que vas a estar siguiendo con esto. Un gran aplauso, es un gran artista nacional, un gran ser humano que vas a estar presentando acá. Vamos a ver, ahorita no puede pasar, vamos a ver cuando venimos. Ok, próximamente este gran artista, este gran intérprete de la canción posiblemente va a estar aquí en Bar Restaurante La Terraza pero téngalo y ya lo vamos a tener en Facebook, en la página que se va a llamar El Gordo Reganón en La Terraza y él nos canta así, ¡el aplauso al público! Ok, les presentamos este gran artista, y esto es el salse. Por allá los pueden ver si quieren ver el mismo de esta canción, porque por aquí tenemos un pasillo. ¡Vaya! Les enseñaba, comírenme la bandilla, dice así. Al paso, camina al paso, no cambies de esperanza. ¡Vamos! ¡Vamos a la barriga y dice! ¡Ey! 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 ¡Vaya! 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 Al paso, camina al paso, no cambies de esperanza. ¡Vaya! Al paso, camina al paso, no cambies de esperanza. ¡Vaya! Sí, 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 no se atara esta nación, se aborra la humanidad. ¡Ave María, mi nena, por Dios que buena esta! Al paso, camina al paso, no cambies de esperanza. Al paso mamí, al paso, al paso de tu madre Aplausos para el hombre, que estás conectado, papá ¡Papá! ¡Susup! ¡Venga! Yo soy mi un padre mamén, ¿y a dónde? En la esquina de mi casa, yo soy mi un padre mamén ¡No! En la esquina de mi casa, y la bolsa se te puede pasar Todos los días se lo lleva a dar Y la muchacha que te puede pasar Todos los días se lo lleva a dar ¡No! Lo hice ¡Quieres ir conmigo! Un poquito de mapey Un poquito de mapey ¡Quieres ir conmigo! Un poquito de mapey Un poquito de mapey Un poquito de mapey La muchacha todo un día Lo más bien te pedían La muchacha todo un día Lo más bien te pedían Y si yo no se lo daba De ese currón un pasista que yo se formaba Y si no, no se lo lavan Seguro como así, ya que Dios te ponga Un amor lo dice Tienes que comer un poquito de mame Un poquito de mame Un poquito de mame Tienes que comer un poquito de mame Un poquito de mame Un poquito de mame Ok, yo quiero que José me ayude por el coro que dice A comer mame, quiero escucharlos, ok Bueno, dice así, venga, vamos A comer mame Esa razón dice, a comer mame Ovena de la pandilla A comer mame, lo baila lo que pico A comer mame, como si no sabrosito A comer mame, mi corazón A comer mame, voy a ir a la voz A comer mame, aquí la terraza mamá Es pipipipo Venga Eso A comer mame Sigue criticando Ahí Ya está todo lo que se vea Conociendo a mí, dice así Que el tibio es todo, mami Todo lo que quiera Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Que el tibio es todo Todo lo que quiera Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Hoy mi campo te dedico ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, Dios mío! De verdad Sería un placer Yo sé Que el abrazo Al amigo El hermano El hermano Ven